Ander Zell, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas recientemente, saltó a la palestra esta vez con una boda a la que asistió con Akansabank. La boda, en la que se les vio juntos, generó una gran repercusión tanto en las redes sociales como en la prensa sensacionalista. Ander Zell y Akansabank llevan mucho tiempo siendo vistos juntos y los rumores de amor sobre ellos continúan sin cesar. Esta boda generó nuevas interrogantes sobre qué tan seria era la relación entre ambos. Dado que Akansabank es miembro de una de las familias más famosas y arraigadas de Turquía, los eventos a los que asiste siempre llaman la atención. Sin embargo, dado que esta boda tuvo lugar en el círculo cercano de la familia Sabank, la participación de Ander Zell fue aún más sorprendente. Este evento no fue solo una noche donde se unieron dos nombres famosos, también dio señales importantes sobre su relación. El estilo elegante e impactante de Ander Zell en la boda fue otro detalle importante de la noche. La famosa actriz deslumbró con el vestido que lució y acaparó todas las miradas. El hecho de que Ander y Akansabank pasaran tiempo juntos durante la boda causó una gran repercusión en las redes sociales. Las fotos del dúo bailando y divirtiéndose juntos provocaron nuevos rumores sobre su relación. En este vídeo examinaremos en profundidad cómo Ander Zell y Akansabank vieron esta boda, que sucedió durante la boda y cómo reaccionaron las redes sociales ante este evento. Además, revelaremos el estilo de boda de Ander y los detalles más comentados de la noche. ¿Es realmente seria la relación entre ambos o esta boda fue solo una señal de amistad? Buscaremos respuestas a todas estas preguntas en las siguientes secciones del vídeo. El encuentro de Ander Zell y Akansabank en su noche de bodas generó un gran revuelo entre la prensa sensacionalista y los usuarios de las redes sociales. El hecho de que el dúo asistiera juntos a invitaciones y fueran vistos constantemente uno al lado del otro fortaleció aún más los rumores de amor sobre ellos. Sin embargo, esta boda destacó como uno de los momentos en los que se dieron señales más claras sobre su relación. A la boda asistieron muchos nombres famosos del círculo cercano de Akansabank, y Ander Zell era el más cercano a Akansabank entre este grupo de élite. El momento más llamativo de la noche fueron los momentos íntimos que ambos pasaron juntos durante la boda. Especialmente los momentos que capturaron mientras bailaban y se miraban mostraron la fuerza del vínculo entre ellos. El interés de Akansabank por Ander no pasó desapercibido durante toda la boda. Su actitud relajada y amigable tanto hacia su círculo de amigos como hacia la prensa nos hizo pensar que ya no ocultaban su relación. Entonces, ¿qué significa lo que pasó en esta noche de bodas? ¿Es el hecho de que dos personajes famosos estén uno al lado del otro, de la mano, en una boda una indicación de que su relación está avanzando hacia la seriedad? ¿Esta pareja, que hace mucho tiempo que no mantiene su relación en público, ha comenzado ahora a aceptar abiertamente su relación con esta boda? Estas preguntas tuvieron gran repercusión en las redes sociales tras la boda. Los fanáticos han producido muchas teorías sobre estas imágenes íntimas de Ande y Akkan. Si bien algunos fanáticos pensaron que la pareja que asistía junta a la boda indicaba una relación seria, otros argumentaron que podría ser simplemente una señal de amistad. Si bien Ander-Cell se convirtió en la estrella de la noche con su belleza y elegancia, su cercanía con Akkan Sabank no pasó desapercibida. La forma en que se miraban, sus actitudes cálidas y su constante lado a lado demostraban que el vínculo entre ellos aún era muy fuerte. Especialmente el hecho de que el círculo cercano de la familia Sabank estuviera al tanto de esta relación e invitaran a Ande a esta boda especial se interpretó como una señal importante sobre la seriedad de la relación. En este apartado analizaremos en profundidad los detalles ocurridos durante la noche de bodas, las actitudes de Ander-Cell y Akkan Sabank entre sí y las pistas sobre la relación entre ellos. Las imágenes íntimas que el dúo mostró en esta boda provocaron nuevos chismes en el mundo de las revistas y también abrieron la puerta a nuevas preguntas sobre su relación.